Muy bien, ya estamos de regreso a través de La Corva y el día de hoy, pues quiero presentar a los amigos de Don Homero Garza Elizondo y vamos a empezar por la derecha, ¿les parece bien? Hola, ¿cómo está amigos? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es José Guadalupe Silva Gallegos. José Guadalupe, ¿qué tal José Guadalupe? ¿Qué le está pareciendo la fiesta? Excelente, qué bueno que recordamos a este gran amigazo, Don Homero Garza, pues hoy cumple años. Se nos adelantó, se nos adelantó, y pues bueno, nada más, separando un lugarcito por allá. Es correcto, y bueno, pues aquí están todos sus amigos, vamos a ir uno por uno para ir presentándolos y sobre todo para que, si tienen alguna anécdota, adelante, el micrófono es de ustedes y por este lado tenemos a... Juan Hermilo Sánchez. Buenito, ¿cómo están Juanito? Muy bien, gracias. Me gustó saludarle y conocerlo. ¿Qué nos puede platicar Don Homero? Sí, pues, muchos recuerdos muy bonitos, mucho tiempo, pues, juntándonos aquí con él. Pasamos la oportunidad de convivir aquí con él, y en diciembre todo el tiempo, escogí un día para que los músicos, todos los amigos de él y amigos, se juntaran aquí con él. Y tocaban. Y tocaban así, y todo el tiempo así una botana y unas birongas. Y él así lo pedía en vida, yo quiero fiesta, sonría a todo mundo, y bueno, pues sus hijas, la familia Garza Garza dice, vamos a dar adelante lo que papá decía. Así es, era muy alegre y muy, este, muy celoso en su trabajo y en su negocio. Muy bien, bueno, pues aquí están los amigos de Don Homero Garza Elizondo, y por acá tenemos otro invitado. ¿Cuál es su nombre? Fernando Corpus Ramírez. ¿Fernando, cómo están? Bien, muy bien. ¿Qué le está pareciendo? Mire, pues para mí es un recuerdo muy grande, porque el año pasado, en este día, hoy todavía le estábamos tocando, aquí mis tres compañeros le tocamos en su cumpleaños el año pasado, y tenemos un recuerdo grandísimo de él, que pues era una persona muy, para nosotros, y para nosotros, este. Y una persona que, bueno, pues nos platican sus trabajadores, oye, con nosotros convivíamos con él todos los fines de semana, y pues sentimos que está él aquí. Le gustaba mucho la música, veníamos aquí nosotros los sábados, y pues le agradaba mucho que le veníamos a cantar. Muy bien. Y aquí estamos, y aquí estamos. Bienvenido. Él está allá arriba, y ahí lo tenemos en el recuerdo, pero aquí está. Aquí todavía le vamos a cantar unas canciones todavía. La verdad es que lo está esperando, pero no vamos a... No, 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 no manda empuje. Para allá vamos todos, pero no manda empuje. Y tenemos a otra persona por acá, un amigo, y lo quiero saludar con mucho gusto, porque él le compuso un corrido a Número. Así es. ¿Cuál es su nombre? Melchor Herrera Herrera. Oye, ¿qué le pareció? ¿Cómo surgió lo del corrido? Sé que lo hizo en unas cuantas horas. ¿Estaba inspirado? Este, bueno, yo le había prometido a él un corrido, se lo iba a hacer en vida. Y lo estaba comenzando, lo estaba comenzando, y pues no más de repente salió así con eso, y pues ya no hubo más de que de volada. Que le dieron la mala noticia desafortunadamente, y se pone a componer el corrido. Pues llegué en la mañana, ¿verdad? Llegué en la mañana y traía la libreta y dije ahorita a ver qué se me ocurre. Y si en la mañana, pues en la mañana lo compuse y la primera vez lo grabé. Y salió a la primera. Pues no salió bien, pero pues como quede. No, si salió bien, ya lo escuché. Sí, lo escuché. Ya lo escuché, tuve la oportunidad de escucharlo y la verdad salió sensacional. Si no, pues fue la primera vez que lo canté así, nomás así, le dije que, oye, dale sí, dale, sí, ahí nos vamos. Y salió. Y salió ahí. Quiero felicitarlo por ese gran detalle. Vamos a continuar con los amigos de Don Homero. Muchas gracias, bienvenido. A sus órdenes, ¿cuál es su nombre? Anselmo Espinoza Bojardo. Y claro, pues aquí el compañero, Anselmo Espinoza Bojardo, y este, aquí con el compañero Melchor, que fuimos los que le tocamos el corrido, ¿verdad? Y este, y bueno, pues este, anécdotas que yo creo que no terminaríamos de decirlas, porque nos faltaría tiempo. Nos faltaría tiempo. Este, fue un amigo que lo apreciamos, y aquí estamos, se lo estamos demostrando, y bueno, pues vamos a, a, a seguir aquí como si él estuviera. Aquí es donde se ven los amigos. Claro que sí. Entonces, pues no tengo ya más que decir, pero. Muy agradecido, y pues la familia Garza Garza, este, está muy contenta, muy feliz porque tuvieron la oportunidad de venir hoy en esta fiesta también. Claro que sí, aquí estamos, y primero Dios, a ver hasta dónde, a seguirle. Bienvenido. Vamos con otro amigo, Gustavo, por favor, y aquí tenemos, ¿con quién tenemos el gusto? Julio César. Julio. Pouda. Pouda. Muy bien. ¿Qué, qué, una anécdota que tenga Juan Romero? Una cosa bonita, señor Romero, un amigazo, un ser humano en toda la extensión de la palabra, ¿verdad? Y, este, nomás, o sea, lo, recordarlo, ¿eh? Bonita, una cosa bonita, o sea, su cumpleaños, gracias en vida, pero, gracias a Diosito. Nomás se nos adelantó un poco y, pues, para allá vamos todos. Todos. Muy bien, gracias por estar aquí, y vamos con otro amigo, Romero, ¿con quién tengo el gusto? Gusto saludarle. Lupe Reyes, como inicial, viejo. Eso, Lupe Reyes. Sí, este, no, pues, ¿cómo se lo está pasando? Bien, tranquilo, bien, contento. Feliz. Feliz. Como si él estuviera, está con nosotros. No, cae, no, oiga, eso es otro rollo para nosotros, porque, pues, todos los músicos, camaradas, amigos, siempre los sábados aquí nos reuníamos. ¿Y le gustaba, oye, de los sábados, convivir con los trabajadores, con los amigos, la música? La música le gustaba mucho, la música le gustaba. Y, pues, yo fui mucho, muy allegado a él, amigo, y, pues, no, no tengo palabras, de veras, se nos adelantó, y, pues, claro. Bueno, pues, muchas gracias por estar también en este evento de aniversario y cumpleaños de Donomero Garcelizondo, y por acá tenemos otro amigo. Hola, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Juan Manuel Martínez Torres. Juan Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, a gusto. Pasándola bien, recordando a Donomero, anécdotas, la charla, esa que no puede faltar en cualquier pachaño, en cualquier, pues, aniversario, en esta ocasión, festejando a Donomero. No, fue un amigo inolvidable, muchos años que, pues, tuve el gusto de convivir con él en ocasiones, pues, yo fui de los que toqué en su boda. Ah, ya, ya, varios ayeres. Sí, yo toqué en su boda, cuando él se casó, yo fui el que toqué en su boda. Ándale, ¿y qué grupo fue el que amenizó la boda? Era, traíamos un grupo que se llamaba Renacimiento 74, no, Renacimiento Tropical. Renacimiento Tropical, por los años, ¿qué, 40, 50? Por 74. 74, tiene razón. Ahí nos conocimos, ahí en Nunca Herbida, ahí trabajábamos los dos. Y, pues, entonces, una amistad que, pues, nunca se terminó. Y la amistad, y la amistad, y la amistad. Esa amistad se llevó muchos años y hasta que... ¿Le gustaba mucho la música? Ah, no, de corazón. De corazón. Sí, sí. Tigres del Norte y todo. Sí, sí, era un admirador de la música al 100%. Gusto saludar. Igualmente. Gracias por estar aquí, y acá estamos con otro conocido. Ah, claro. Mi gran amigo Arturo García y el buen amigo Tavo. Gustavo, por favor. Sí, me da mucho gusto saludarlos, y muchísimas gracias por hacer esta entrevista aquí con Don Homero, ¿verdad? Y es un placer para nosotros estar, que ustedes estén también, con la mera, la corva. Es correcto. Es verdad. Y aquí estamos, aquí estamos como siempre, acompañando... Con toda la familia, los amigos y todo. Con toda la familia y amistades. Muy bien, gracias, gracias. Mucho gusto saludarlos, y no dejen de ver la corva. Muy bien, nos despedimos, ellos son los amigos del señor Homero Garza Elizondo, estamos en Carbón Elizondo, esto fue la corva, muchas gracias por la gentileza de su atención, y nos vemos a la próxima a través de la corva. Gracias. 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 Gracias.